Para empezar, coincidentes como empresarios es necesario interactuar y de alguna manera como opción de candidatura y como responsables de ellos, ciudadanos y ciudadanos, de tener que ver el perfil de cada uno de los candidatos y candidatos y yo creo que en esos tribunales lo que tengan que decidir el 1 de julio y como lo vengo diciendo tan franco, tan sincero y tan oportuno es, vayan a votar y voten con quien quieran, y eso se debe, aparte de la amistad con ellas, claro que se debe la oportunidad de interactuar y que el personal, administrativo, laboral, como se llame, que tengan una opción, que tengan una oportunidad de escuchar a lo mejor algo diferente, alguien diferente y sobre todo que eso los lleve, o los orille o los motive a votar algo diferente. Sé lavar, sé planchar, sé cocinar, sé pescar, sé soldar, sé carrependería, sé pues la gente, la mano de obra que realmente nunca toman en cuenta y yo creo que eso es lo más importante para una empresa, para sacar adelante a Coatzacoalcos, por eso es que nosotros hemos confiado en este candidato porque sabemos que es un hombre de palabra, ha dicho Renato Tronco, que él conoce todas las necesidades de la sociedad, hemos visto recto y aparte le hemos visto como él ha hecho que ingresa, como ha cumplido, no ha sido prometido, no ha sido prometido, este número no será un hombre de escuela, pero no vamos a tener en cuenta de con εκabریada. el número 8 o 12 se revista al سmano, 43 p nt ạo ¡Gracias!